Bueno, y seguimos recorriendo la ciudad, ahora desde el interior del Consejo Deliberante, que nos encontramos con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, el doctor José Luis Murina. Y bueno, nuestro interés y la curiosidad es saber qué está haciendo aquí, ¿no? Un día 26. ¿Cómo pasó la Navidad, doctor? Felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Estelita, Ocetopato, a todos los televidentes? Bueno, espero que hayan pasado una feliz noche buena, que hayan comenzado bien la Navidad. Y bueno, realmente estoy aquí en el Consejo porque yo siempre me doy una vuelta para charlar con los concejales. Realmente me hacen sentir muy cómodo aquí en el Consejo y entonces siempre, toda la semana, me doy una vuelta y charlo con ellos. Los temas para charlar con ellos eran, ellos me han aprobado una compra directa, que todo el mundo sabe que hubo tres rupturas de bombas de agua, dos de lo que es riego. Y bueno, necesito la partida presupuestaria para poder pagar esas bombas y poder reponer la bomba de los bomberos, que está rota, que es la que se encuentra en el Corralón Viejo, como para poder llegar a utilizar las dos bombas que habitualmente utilizamos para el riego de las calles escoriadas. Esa es una. El otro tema es la cuenta, unos proyectos de ordenanza que mandamos de que la cuenta nicho, que ahora no está proyectado ser nicho, sea también utilizada para la reparación del cementerio. Sabemos que el cementerio está en malas condiciones, que hay que hacer techos, hay que hacer paredes. Y bueno, entonces que se use esa cuenta que está parada y que se va devalorizando para reparar también el cementerio. Así que yo, bueno, siempre me doy una vueltita aquí para charlar con ellos. También vine para interiorizarlos de que ellos han pedido que activemos lo que es la Ruta 21 en cuanto al Cordón Cuneta. O en su defecto también lo que es la senda petrolera del acceso a autopista. Bueno, yo le venía a expresarlo, ¿cierto? Y ya le expresé a los secretarios de que la idea de la Ruta 21 es que pase como pasó en la localidad de Villa Constitución, en donde se ha hecho no solamente el Cordón Cuneta, sino la ampliación de la carzada, un cantero central e iluminación, una avenida. Eso hay que pedirlo a la provincia. Nosotros estamos generando un proyecto en la cual incluye Cordón Cuneta, ampliación, una avenida que la vamos a mandar en febrero a Vialidad Provincial para que haga... ¿Eso dan las medidas, doctor? Parece angosto. No, es que hay que ampliarlo. Es decir, ustedes habrán visto que en Villa Constitución se hizo una parte de Cordón Cuneta y hormigón de aproximadamente un metro, un metro y medio, que amplía la cinta alfáltica. Eso es lo que nosotros vamos a pedir, estamos haciendo el proyecto. Y yo les dije que no era la intención, digamos, de frenar esa obra, sino que la intención es pedir un proyecto conjunto que ya lo estamos haciendo. Pero que sí vamos a encarar lo que es el acceso de la senda petrolera, el acceso de la autopista. Estamos pidiendo, estamos haciendo el proyecto, que ya lo tenemos casi terminado. Y estamos viendo la posibilidad de entubarlo, porque sabemos que tenemos que entubar casi 800 metros, entubarlo con tubos rectangulares, que en su defecto serían como un rastro. Y uno los va armando y se economiza no solamente la mano de obra, sino también son tubos que tal vez tendrían un costo más que hacer un encofrado. Pero sabemos que hacer un encofrado llevaría mano de obra, materiales, que en sí tendría un costo muy similar o menos sería el entubamiento con estos tubos rectangulares. Nos estamos poniendo en contacto con empresas de Córdoba que se dedican a este tipo de entubamientos. Se hace mucho en las sierras de Córdoba este tipo de entubamientos. Y bueno, nosotros haríamos en la parte superior, es decir, serviría la parte superior como para la senda petrolera y la bicisenda. Entonces, bueno, estamos averiguando a ver si tenemos la posibilidad de comprar estos tubos y empezar a comprarlos, guardarlos. Y cuando tengamos ya 100 o 200 metros, ya empezar a hacer la obra. Así que vamos a encarar esa primera obra que sería el acceso de la autopista, lo que es la bicisenda y lo que es la senda peatonal antes de la Ruta 21, porque el otro sería un proyecto conjunto. Sería de a tramos esto de la bicisenda, pero bueno, digamos con un proyecto unificado, ¿no? Pero por parte. Sí, lo que pasa es que sabemos que viene de un fondo de ingreso de camiones. A medida que vaya ingresando el dinero, vamos a comprar los materiales. También eso va a ser con una iluminación, o sea, de que vamos a... A medida que vayan ingresando los fondos, los vamos a ir utilizando, comprando, guardando los tubos. Y cuando ya tengamos una cierta cantidad como para hacer 100 o 200 metros, bueno, lo vamos a comenzar a hacer como para demostrarle al Consejo que la voluntad es de hacer la obra, no es de tener la parada, sino hacer la obra. Y vamos a hacer esta obra antes de lo que es la Ruta 21, que yo quiero ir en febrero. Estamos preparando muchísimos proyectos en la parte técnica, no solamente los que estuvieron frenados durante mucho tiempo, porque vamos a llevar carpetas de obras frenadas y carpetas o obras que no se han podido hacer porque no estuvieron en el presupuesto de la provincia, y obras para hacer también. Así que, bueno, realmente vamos a llevar eso en febrero. Y también vamos a hacer en enero 1.100 metros de cordón cuneta. Tenemos que hacer 1.100 metros de cordón cuneta, que corresponde a la calle Vaigoria en su totalidad, desde Independencia, ¿cierto?, hasta la Ruta 21. Y también vamos a hacer Kennedy desde Independencia hasta la Ruta 21. Eso lo vamos a hacer en enero, pensamos que en unos 20 días vamos a terminar. Vamos a permitir liberar fondos de obras menores 2018 y 2019, que son cerca de 20 millones de pesos, que eso van a servir también para seguir construyendo obras en nuestra ciudad. Así que, bueno, esas gestiones que le ha hecho Nizar, nosotros vamos a aprovecharla en sentido de que vengan a inspeccionar en marzo para poder llegar a liberar ese dinero y entonces poder llegar a continuar a hacer obras. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.